Lady Gaga es una madre ejemplar. Bueno, madre monstruo que digamos. Recientemente en Australia, la estrella estaba en su hotel descansando cuando de pronto oyó las voces de sus pequeños monstruos de Melbourne, Australia, cantándole un coro de Little Monsters. Le estaban haciendo una serenata afuera de las ventanas del cuarto de Gaga. ¿Y qué hizo esa excéntrica madre monstruo? Lady Gaga llamó a una pizzería y ordenó pizzas para todos los jóvenes cantando pero congelándose afuera. Y escribió este tweet diciendo, Mandando pizzas para los pequeños monstruos de Melbourne en el hotel. Coman y caliéntanse, los amo. Sigan cantando que suenan divino. Y luego mandó este tweet de ella en su cama diciendo, Buenas noches, con mucho amor, Mademoiselle Melbourne. Lady Gaga, como pueden ver, ha estado recibiendo mucho amor y cariño de sus fans en Australia. Así que tenemos que planearle sorpresas a Gaga para cuando ella regrese a nuestra parte del mundo para que Gaga no se olvide de nosotros. Así en el futuro ella escribirá, en vez de Mademoiselle Melbourne, no sé, algo como Buenas noches, Señorita México. Vamos a hacerle una Latina honoraria. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podemos hacer para convencer a Lady Gaga que no hay nadie como sus fans latinos? Déjenme saber con sus comentarios abajo. Yo soy Miriam Isa y para más noticias sobre Lady Gaga y todas nuestras estrellas favoritas, suscríbanse a CleverTV. Hasta la próxima. ¿Ustedes ven ese botón? Porque yo los veo a ustedes y yo veo a ustedes ver a ese botón. Ese botón deberían de presionarlo ahora mismo. Hazlo. Hazlo.